El presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio de la segunda fase del programa Ser Pilo Paga 2.0, que entregará 11.000 créditos becas a jóvenes de escasos recursos. Los nuevos Pilos no pagarán ni un solo peso, solamente tendrán una condición, que se gradúen de la universidad. Además tendrán un subsidio de sostenimiento. La nueva convocatoria tendrá un capítulo para los futuros profesores y se llamará Ser Pilo Paga Docente. Ser Pilo Paga Docente con tres incentivos, doble programa, formación en un segundo idioma.